Como poder expresar lo que siento, si no en mis acciones Como hacerte entender que eres la mejor de mis bendiciones Porque ni en mis horas mas oscuras, duraría en dibujar un brillante corazón verde Lleno de luz que ilumine mi camino, pues bien solo tu princesa sabe que es lo mejor Un 10 de enero, todo cambió, mi corazón Se enamoró y demostró que el oro no tiene valor, si le damos los dos Son pobres dinero, pero rico en el amor Lo que siento no lo cambia el dinero, baby te quiero Y cuando te veo, a uno me la creo Que un 10 de enero te cumpliera mi tres deseos De sentir tu beso, parece un sueño, que de tu corazón yo sea el dueño Volar contigo, malla arriba del cielo Y darte calor cuando te sientas fría como... El hielo Un 10 de enero, todo cambió, mi corazón Se enamoró y demostró que el oro no tiene valor, si le damos los dos So pobre en dinero, pero rico en el amor Eres especial, mi baby ya Algo sin igual, contigo todo bueno, nada está mal Tu mirada angelical Y tu voz una nota musical Que bonito se siente genial Desde el mar, todo cambió Mi corazón Se enamoró y demostró que el oro no tiene valor Si te amo a los dos Supone dinero, pero rico en el amor 3x927, mi número de suerte Es un placer tenerte Día a día conocerte No quiero perderte El corazón no controlado por la mente Y no importa lo que diga la gente Aquí todo para cuidarte, amarte Nuestro amor es grande, gigante Como un diamante brillante So pobre en dinero, pero rico en el amor Un día es de enero, todo cambió Mi corazón se enamoró Y demostró que el oro no tiene valor Si estamos los dos Soy pobre en dinero, pero rico en el amor Si estamos los dos Soy pobre en dinero, pero rico en el amor